Bueno, algunos de los disertantes que nos van a acompañar van a ser la doctora Susana Torres que va a arrancar el día 26 y nos va a hablar sobre la enfermedad celíaca y después también va a venir la doctora bioquímica Miriam Siciliano, ella es de Buenos Aires y nos va a hablar sobre la normativa legal en cuanto a los alimentos libres de gluten, nos va a acompañar en varias charlas y también va a hablar sobre la manipulación de alimentos libres de gluten, ella nos va a estar acercando una guía sobre recomendaciones prácticas que da el ANMAT para la elaboración de un menú libre de gluten y sobre todo también seguro. Y el primer día vamos a cerrar con un manejo libre de gluten en los hospitales, esto está a cargo de la licenciada Gabriela Santiago, la cual ha incorporado esto en el hospital Chastakov, manejando un menú libre de gluten en la cocina para todos aquellos enfermos que estén internados. Y el día 27 arrancamos la jornada con una charla con directrices para la autorización de un alimento libre de gluten, también a cargo de la doctora Miriam Siciliano, y cerramos con las problemáticas que enfrenta día a día el celíaco en una mesa de debate con la doctora Cecilia Flores, la ingeniera Juliana Rodríguez y la profesora Isabel Weber que es la que organizó acá la organización de celiaquía, la filial San Rafael de celiaquía. El aula magna, se va a hacer en el aula magna de la facultad, 220 personas más o menos, 250. Las jornadas de concientización de la enfermedad celíaca se enmarca dentro de lo que serían los 80 años que cumple la Universidad Nacional de Cuyo. Estas jornadas se van a realizar en este tiempo y van a cerrar el semestre y son las segundas actividades que se está haciendo a través de la Secretaría. La primera fue la Semana de la Miel y cerramos el semestre con estas jornadas. En el semestre que viene tenemos previsto seguir haciendo jornadas donde participe la universidad en el territorio. La idea es, en el marco de los 80 años que cumple la Universidad Nacional de Cuyo, poder salir con muchas actividades. De ahí el hecho de que hayan surgido estas dos actividades que estamos desarrollando.